El sábado pasado fue un día ajetreado, había party en el parque y ¡gratis! Vaya party en el pueblo, he venido con mis dos amigos gays. No son gays. Aquí se han reunido todos los frikis del pueblo, como vais a poder comprobar. Nada más que decir. ¿Qué os parece esta representación de arte? Muy interesante, ¿eh? Esto es la naturaleza en el cuello de José. Quítamelo ya. No, no quiero. ¡Ah, se enrojan los perros! Más personajes, quizá borrachos. Esto es lo que hacemos en este pueblo. Toma ya. Esto es una cosa muy bizarra. Es un cerdo con agujeros en la barriga, los niños meten la cabeza y pueden observar algo en su interior. Creo que no queremos saber lo que hay dentro. Es que el cerdo abre y cierra los ojos. En el interior del cerdo hay dos granjeros saltando, haciendo un poco el mono. Los niños tienen colita. Es muy creepy. Esto sí que lo reconozco yo como este pueblo. Jugar a lo pobre. Los payasos de walking. Sí. Trabajos de piso. Están poniendo con agua, empuja y empuja ya. Están poniendo la pedal así que al lado. Foto ahí, hacia por la mano. Seleba hacia arriba. Un, dos, tres. No estoy como, ¡oh, help, mamá! o lo que sea Entonces, aplausos como esto Ahora vamos a ir a una camisa, así que intentas ir a una camisa con alguien Y vas rápido, rápido y intentas ir a la camisa como esto Ahora tienes que hacer lo mismo Esto es un cambio en los helados, típico de aquí, se llama Carlos Ahora esto es una discoteca silenciosa Te dan unos auriculares y entonces tú escuchas la música y bailas Pero la gente de alrededor pues se ríe de ti porque no hay música ¿Qué es eso? La música de fondo es otra cosa, no es esa la música original Bueno, en este caso sí se deduce lo que están bailando, ¿no? Parece ser que no es un pack muy bueno, no, hay mucha gente Ni era la música Estos son dos gays peleándose por un culo Materia Gris llamando a Diana Por favor, tú luego no vayas ahí a pegarte gratuita Diana a Materia Gris ¡Oops! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!